Se dice que el que vende droga, el que vendía droga en la calle tenía que, del dinero que él hiciera, tenía que dar un por ciento para la comunidad. ¿En qué? Canche va que voy, vainita si lo echamos aquí, no vienes a jugar pelientes, recetas, si alguien estaba enfermo, si alguien estaba, pero eso nunca nadie lo hizo. ¿Por qué yo te creo que nadie lo hizo? Porque yo tenía entendido que... Se enamoraba de dinero. ¿Eh? Después que lo vieron a las manos, se enamoraba de dinero. Se enamoraba de dinero, porque ¿qué es la perdición del mundo? El dinero. Que el, 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 la alma más principal que el diablo usa. El dinero. Por el dinero que tú aceptó, por el dinero tú mata gente, por el dinero tú secuestras, por el dinero tú... Entonces, ¿usted cree que por eso se evitó que pongan, que el trinitario, la norma de los trinitarios nunca aceptaron que los trinitarios vendan droga? No, porque nunca, nunca no aceptaron, porque tú sí podías hacer lo que tú querías hacer, porque lo único que... Pero no lo permitíamos. Lo único que los trinitarios no se permite es que tú seas ladrón. ¿Tú me entiendes? Pero, eh... Lo que sí se determinaba de que si tú vendías droga, tú no podías dirigir una familia. Otra preguntita, eh, tío Carlos. ¿Por qué pusieron la norma que entre, entre trinitarios o un trinitario con una persona que no sea de la, de la tribu no juega de manos? ¿Por qué usted piensa eso? Porque tú sabes que los juegos de manos son un 50% de problemas. De problemas. Porque un día yo no estoy para jugar contigo, y tú me vas a venir a jugar y yo te meto un trompón. Perfecto. Entonces, eh, tú sabes que el, 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 una de las normas fuertes de nosotros dice que si tú sangras, yo tengo que sangrar. Amén. ¿Tú me entiendes eso entonces? ¿Qué trae eso? Trae, trae problemas y discordias. Es nuestro, no el más de las que yo conozco, dice que si, donde tú mueres, yo tengo que morir también. Perfecto. O yo tengo que vengarte donde tú mueres. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Los juegos de manos son los que traen el problema y tragedia. ¿Qué lo dijo? Usted sabe que yo siempre en mi vida diaria, tengo que decirlo, yo nunca lo he dicho, pero tengo que decir esto, no sé cómo, qué pensarán los tribus, que yo siempre vivo de decisión y coraje, pero lo vivo a una manera positiva. Ahora, yo llegué aquí y cuando salí de la cárcel, yo le dije a mi familia que yo era rico, ellos dijeron que yo estaba loco, porque yo dije, bueno, yo, yo me, yo me, tuve una comunicación con mi norma y dije, pero si yo implanto todas mis normas a un día de vivir y yo soy rico, yo lo único que tengo que tener es decisión y coraje para seguir para adelante, decisión y coraje, tal vez, por ejemplo. Perdón, es que nosotros somos millonarios, no lo sabemos. Amén. ¿Cuánto tú darías por uno de los ojos? Si alguien te dice a ti que te va a dar un millón por un ojo, ¿tú se lo das? No, nunca. Si alguien te dice que te va a dar dos millones por los dos ojos tuyos, ¿tú se lo das? Nunca. Si alguien te dice que te va a dar cuatro millones de pesos por el corazón tuyo, ¿tú se lo das? Nunca. Entonces tú eres millonario, tú son millones que te vienes. Y aparte de eso, por ejemplo, nosotros los trinitarios vengamos de, ahora mismo, si Luis Abinader dura 20 años siendo presidente, ya es imposible quitarlo, ¿verdad? Digo yo. Digo yo. Digo yo. Digo yo. Digo yo. Digo yo. Digo yo, ¿por qué? Porque ellos dicen, es la historia de que nosotros, la historia de nosotros no es la historia que le cuentan a los muchachos que nacen allá. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la historia de ellos? Que este país nosotros se los robamos. Se los robamos, pero vamos a decirle por qué. Porque nosotros éramos indios, no sabíamos que teníamos que independizar y sacarle independencia a ellos, como vienen de Francia, vienen de Francia y dicen, ah no, tengamos que independizarlos porque los indios estaban, el indio era indiquillo, caonabo y eso, ellos eran indios, normal, como hizo Cristóbal Colón. Y los independizaron y los pusieron en un papel, los pusieron Santos Domínguez, ya dicen que ellos son Duarte, al ser español, domínico español, sabe porque viene de Estados Unidos, viene de Europa, viene de Venezuela, viene de esos lados. No sé si antes de matarlos. No, porque se dio cuenta que algunos países, todos los países estaban leyendo libros y todo. Entonces, él veía que eso era una raíz, porque nosotros éramos los primeros, porque nosotros somos los indios taínos, llegamos a esa raza. Nos dependíamos de los franceses, o sea, de los haitianos. Déjame decirte algo, Alicate. La real historia es que Latinoamérica entera, el Caribe, es único en el mundo. ¿Tú sabías que Puerto Rico queda en el mismo centro del mundo? ¿Sabías eso? ¿No es Ecuador? No, 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 Puerto Rico queda, por eso que... Cuando tú dices centro, ¿qué es centro? Que quedan en el centro, como si fueran la mitad del mundo, tú sabes. Pero la mitad de Ecuador. Ecuador está bien, Ecuador es el centro del mundo, pero Puerto Rico está en un ángulo perfecto, donde por eso que... ¿De centro? De América Latina. De América Latina. El centro de América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que Estados... ¿Usted habla de alguna persona que le dio muchos libros? Yo tengo muchos libros a la izquierda. Pero alguien como que está oyendo, yo también. No, lo difunto, lo difunto. Yo voy ahí, como que digo algo ahí. Así que no me vayan a rezar el mito. No, porque yo diría primero, porque la mitad del mundo está en Ecuador. Pero tú voy a decir algo. ¿Por qué el satélite más poderoso que hay, potente, de los Estados Unidos está en Puerto Rico? Entonces, déjame decirte una cosa. Back in the day, te voy a decir en inglés. El mismo Fidel Castro, que dijo una vez que si Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba se unían, podían ser los dueños del mundo completo, porque nosotros tenemos todo. ¿De aquí que se saca todo? ¿De aquí? De aquí, de Santo Domingo, arroz, vaina de Cuba, tiene muchísima vaina también, Puerto Rico, tiene café, tiene todo lo que se necesita para que tú te mantengas en el mundo. Dime, pero dime, y este hombre, sácamelo del aire. Y este, y ese es el diablo haciendo su cosa. Oye lo que está hablando este hombre. ¿Tú me entiendes? Dígamele tu dios, bro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos de todo. Todo lo que la persona necesita para mantenerse con vida está en el Caribe. Arroz, plátano, yuca, vegetales, todos los condimentos para tú hacer todo, café, Cuba. Cuba es, mira lo que yo te voy a decir algo, te voy a dar una luz más grande. Cuando Cuba sea libre, independiente, como lo somos nosotros, y digo, casi como lo somos nosotros. Se jodió todo el mundo. Cuando usted dice casi, ¿por qué dice casi? Nosotros no somos libres. No somos libres. No somos libres. No. Cuando usted dice que no falle va a ser libres. Que nos dejen progresar. O sea, aquí no hay joven que sean inteligentes. Aquí todos los jóvenes inteligentes los matan. No, aparte de los maten, yo le iba a hacer esa pregunta, pero yo la voy a contestar. Aquí cuando una persona quiere poner un negocio, la luz, el agua, todo se la pone difícil. Es que todo, es lo mismo que esto. Aquí todos, nosotros tenemos una enfermedad, los dominicanos, que es que no podemos ver al otro progresar. Y no nada más nosotros mismos, sino también el gobierno y el sistema. Cuando yo hablo del sistema, todos los de la política, de los empresarios. Por ejemplo, no sé si es que ellos les tienen miedo que automáticamente, porque el dominicano tengamos un defecto, que automáticamente llegamos a clase media y no nos gusta votar. La cuestión es que nosotros somos ignorantes. Ellos no les interesa. Nosotros los dominicanos somos en sí ignorantes, porque nosotros no dejamos llegar de lo que nos enseñan. ¿Por qué al gobierno o a ningún instinto le interesa que nuestra juventud estudie? Porque nosotros somos los números antepenúltimos, después de los últimos, nosotros somos la gente más analfabeta que hay en el mundo entero. Tú lo viste en el centro, no lo estoy diciendo yo. Ay, pero es fácil. ¿Quiénes tienen más educación, los haitianos o los dominicanos? Los haitianos tienen más inteligencia. Los haitianos. Y por eso, por eso, por ende, nosotros los deportados que hemos viajado y tengamos un poquito más la mente abierta, somos, ellos nos consideran a nosotros enemigos del sistema. Porque aquí todos los jóvenes de hoy en el mundo, los que quieren ser cantantes o quieren ser peloteros. Y aparte de ellos, quieren siempre... O quieren ser capos. Porque aquí si tú vendes 3 gramos. Tío Carlos Carlito Navaja, cuando usted va a estudiar... Déjame Carlito Navaja aparte. Está bien, tío Carlos, lo peor desde aquí, lo peor... Salud. Gracias. Oye, puede ser... Es una película. Es una película. Lo peor, que cuando usted va a la universidad, la carrera que ellos le dictan, porque no... Oye, si usted coge otra carrera que no sea la de que ellos dictan, por eso dije la palabra dicta, obligado, es de usted estar debajo de una compañía, de usted ser empleado, no de usted ser jefe de una compañía. No, a mí usted no va a ser premado. De usted ser, es un proyecto de contable... Contable. Trabaja para otro. Trabaja para otro. Y si usted le hizo otra carrera, se la ponen difícil. Entonces, ese es el peor error, el peor error aquí del sistema. Y por eso que uno se da cuenta, el dominicano se da cuenta de eso, y por eso mismo el deportado básicamente es enemigo personal del sistema. Antes yo lo escuchaba, yo en la prisión escuchaba, había una revista que nos llevaba allá que le decían El Suceso y Vaya Rara, y decían que toda la mayoría del 50% de la delincuencia que había en República Dominicana eran deportados, sin embargo nunca enseñaban cuál era el deportado. Nunca enseñaban, tal vez eran un 1%, pero la realidad es que nosotros hablamos la verdad. Porque si usted ve uno que diariamente va al supermercado, va a la tienda a comprar todo que nos atienden en un cajero o que nos coja, tienen un anillo de graduación. Y eso es imposible en un país como nosotros, que una persona graduada de una universidad no atienda en de cajero o un delibre con un anillo de graduación. Estoy en este país, solamente en Santo Domingo, porque aquí a ellos les conviene que nosotros sean ignorantes. ¿Tú no ves que nosotros nos gobiernan gente de otro país? Sí, también. Pero anyway, no nos vamos a meter por ahí. Antes de terminar eso, y personas analfabetos. El analfabeto nos gobierna al universitario, un ejemplo. O sea, porque básicamente, si usted es político, tiene muchas personas, usted puede gobernar a personas inteligentes, para terminar el tema. Pero en sí, lo que tenemos que hacer, nosotros... La espiga de la cabeza, la espiga de la cabeza. No, 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 es algo, a veces la impotencia, y yo tengo una psicosis a veces de eso, que cuando yo estoy molesto de algo, siempre estiendo a... La gente en la prisión mismo hacía, me veía, cuando me veía que yo soy así, decía, bueno, hay peligro. Y me comenzaba a reír, porque la gente decía que no me pusieran atención cuando yo estaba enojado, sino cuando yo comenzaba a pasarme la cabeza y a reírme, porque son cosas que pasan por la mente. Pero anyway, la cuestión es que la impotencia que hay en otro país me molesta, porque nosotros somos aquí ignorantes. Nosotros tenemos que unificarnos, nosotros tenemos que unirnos. Usted no se puede poner guapo por el triunfo mío, ni yo me puedo poner guapo por el triunfo tuyo. Amén. Al contrario, tú sabes que aquí hay gente que suben y después quieren quitar la escalera para que el otro no suba. Y nosotros, en el día de mañana, dentro de 20, 25 años, el que va a mandar a este país no va a ser un dominicano. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a tener es los mejores peloteros, los mejores desboceros, los mejores raperos, pero no vamos a tener... Los mejores políticos. Entonces, yo lo que digo es, aquí hay mucho... Por ejemplo, la Policía Nacional. Nosotros tenemos que tener policías que sean patrióticos. Que no estén en la policía por el dinero y el poder, sino porque sean patrióticos. Nosotros necesitamos gente patriótica. Amén. Para que puedan defender esta patria. Cuando tú eres patriótico, tú no vas a aceptar que te den 10 mil dólares, besos, un haitiano para pasar para acá. Porque en la frontera lo que pasa... Y ahí se la doy, ahí se la doy. ¿Tú me entiendes? Si tú eres patriótico, tú vas a decir, no, aquí nadie me va a hacer una vaina injusta. No voy a vender mi palo por dinero. Si usted es patriótico y usted es policía y yo soy policía y yo estoy viendo que tú estás haciendo algo indebido, yo te voy a decir a ti, no vuelva a hacer eso, porque si tú vuelves a hacer eso... Vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas y te voy a llevar a... Entonces, pero ¿qué pasa? Aquí tú puedes ver un policía bueno y tú eres malo y los malos corrompen los buenos. Sí, pero usted ve eso. Yo me lo he pensado miles de veces. Si el gobierno pone personas, inyectan despatrotismo así, créeme que va a haber un país mejor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y no nada más las guardias, sino la policía. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque te voy a decir algo. Y yo sé, y le voy a decir algo. A mí una vez Antipandilla me cayó en la cárcel de La Vega, a mí a Yayo y a Monchi. Y me dijo a mí, no, esto fue el presidente que nos mandó a darles consejos a ustedes, porque esto es con los otros. Y créeme que todos los trinitarios ellos lo ven. Y eso que usted dijo, tú sabes, yo creo que el presidente de la República tiene que tomar caerte en el asunto. Esa es la raíz de todo. Aquí necesitamos patriotismo. Aquí necesitamos que los juventudes, los niños desde que estén en quinto grado, tengan un grado de patriotismo. Y que nosotros tengamos una academia militar donde todos los que estén ahí sean patriotas, sean trinitarios reales, que quieran algo posible. Y tú a ver que este país se acaba la corrupción, un poquito, porque si nosotros fueramos el mejor país del mundo, si la corrupción al que se bajara, al que es un 5%. Pero aquí todo el que quiere, es lo que quiere dinero. ¿Tú me entiendes? Y el que trabaja por dinero es un esclavo del dinero toda la vida. Si el presidente cogiera que por lo menos 50, 30, lo pusieran afronta todo, que fuera mejor. Yo doy mi vida por mi padre. No, y yo también. Yo sistema exigencia. Si me quieren mandar para la frontera, hacer para tu viaje. No hubiera un gran honor que morir por la patria. Pero eso es lo mejor del mundo. ¿Uno morir por la patria? A Dios por Dios. Ese fue lo más grande. Hay muchos que mueren por la naiga de una mujer. ¿Por qué no mueren por la naiga de una patria? ¿Por qué hay muchos que mueren por una naiga de una patria? Entonces, para terminar esto, porque no hemos oído la comunicación. Yo sé que tú eres un hombre muy... Pero me siento feliz con usted porque está hablando cosas reales. Y me diré que me van a hacer historia y me van a tocar vida. Yo quiero que tú cojas este momento y tú mire a esa cámara que está ahí. Y me le hable a la juventud, no solamente dominicana, sino latinoamericana completa. Después que tú me le hablas a ellos, para que ellos sepan que en la vida tú puedes superarte. Tú me le doy un consejo a esos trinitarios que andan por ahí, que parecen bomberos, que ni saben dónde están parados, que no saben que aquí en Nueva York le dan 25 años y 40 y 50 años a una gente, que no saben lo que es coger cárcel. ¿Cómo ser un verdadero trinitario? Lo primero que para ser un verdadero trinitario tienes que estudiar tu norma. Lo segundo es saber que todo el paso que tú des te va a llevar a un destino. Todo tiene su camino, todo tiene su camino. Si tú cogiste la calle, tú vas a terminar en el cementerio, muertes presos. Si tú cogiste de tu día y ser inteligente, tú vas a terminar siendo el presidente de Estados Unidos, el presidente de la DRD, lo que tú te logres. Tú me entiendes, todo tiene un camino. Y lo mejor no es ser puro. Puro no es de tu dar puñalada, de tiro. Si una primera te digo eso, ahí no es puro. No es puro. Tú me entiendes, lo verdadero ideal de nosotros es ser mejor en la sociedad. ¿Cómo? Tú dirás, ¿cómo ser mejor en la sociedad? Estudiar, trabajar, ser universitario, ganar, ganar un dinero más que la otra gangas. Ok, yo voy a ser un capo, ¿no? Mentira. Porque eso termina en mal. Evadero Tigre estudia, hace dinero por las formas positivas. Usa tu mente, más difícil, pero dura más. Yo para la libertad. Alicante, yo viniendo por ahí, caminando, ¿cómo se llama esta calle? Pekín. Pekín, no la calle, la 27. Yo vi un mural ahí, donde hay diferentes pinturas. Había lápiz conciente, había Arrochi, Moreno, Ayayo, 27 Records aquí también. Tú, Pinky. Ese mural, que es una cosa de... Eso lo hizo Pinky, lo hizo Pinky para siempre nosotros recordarnos que nosotros somos, de que nosotros vengamos del lodo y estamos básicamente en la talvia. Estamos haciendo cosas positivas. Ok, dime, ¿qué es la música? Háblame la música. La música es excelente. Estamos en un poco... ¿Qué hay? ¿Qué tú estás grabando? ¿Cuánta música tiene? Yo tengo 20 temas, pero lo vamos a tirar organizadamente, porque antes, como decía el primo aquí, no lo pensaba de negocio, ahora estamos empezando de negocio. Como estamos empezando de negocio, lo estamos haciendo ya más profesionalmente, porque antes ellos vinieron a un estudio, les decían, preparen esa música y el video fue con media hora y tiran, y ahora no. Ahora tienen que salir de aquí perfecto. Ahora tienen que salir de aquí perfecto. ¿Y cómo que se llama el sello tuyo? Tribus Records, ¿verdad? Eh... Le ponemos Tribus Music, pero es básicamente tipo, tú sabes, como la guardia de los trinitarios, siempre queremos limpiar el nombre de los trinitarios, por eso usamos el nombre de los trinitarios. Entonces... Porque antes daba vergüenza de usar los trinitarios, nosotros implantamos eso. Ahora te voy a tirar... Tú volviste a tirar una bola como a 97, ahora tú vas a tirar una como a Tsunami. Ok. Eh... Tú sabes que a mí me dicen, y ya yo sé que es cierto, que tú eres el causante, número uno, de darle el color a los trinitarios. ¿Por qué? ¿Dónde viene Popote? Popote viene como si fuera como Tritero del Tibo. Mm. Tritero del Tibo. ¿Qué es lo que es Popote? Yo cito, Popote, como el Tibo. ¿Tú me entiendes? Y es básicamente, lo usan en Estados Unidos más, tú sabes. Pero a mí me dicen que eso viene más o menos de ti, que pasó en algo que pasó, que salió de algo como en sí... No, eso viene... Yo no puedo dar el crédito que yo obtengo. Eso viene de Estados Unidos. Yo le doy el más color. Le doy el más color para que los trinitarios se animen. Tú sabes, se animen, que sea más legal. Por ejemplo, antes nadie... Por ejemplo, después de la muerte de Junior, que los trinitarios ya como que se encogen, comienzan a salir en primer impacto. Yo digo, no, pues yo tengo que arrepentir a los trinitarios de una manera que nadie se siente orgulloso, que el gobierno y la otra sociedad vean que nosotros también hagamos música. Pero ya tú no representas a los trinitarios, tú representas a la música. Ahora, aunque tú eres de los trinitarios, porque tú tienes que ser trinitario hasta la muerte. ¿Y cómo yo voy a decir que yo represento a la música? Si la música... Es el contrario. Porque la música, ustedes la convirtieron... El amor a los trinitarios, ustedes, gente como Junior Metra, gente como John Flo, gente como... Nosotros representamos la música en los trinitarios. Exacto. La música no nos representa a nosotros. Nosotros somos la música. Ah, va. Porque mire qué pasa. Aquí, de más chiquito, del más mayor, somos trinitarios. Si usted le pregunta a Skype, que es un juramento, él hace música. No. Y cuando viene a ver Popola, todos... La Piconciencia. Todos llegamos en el arte. Nosotros somos... Si tú eres Roger Trinitario, la Piconciencia... Yo me melo de Trinitario, Mozart Trinitario. Nosotros somos... Le pongamos el salsón a la música. El primer trinitario... Porque yo estoy aquí para hacer una cultura, porque mire qué pasa. No, déjame hablar. ¿Por qué tú no quieres que yo me mienta a la Piconciencia? ¿Tienes algo con la Piconciencia? Ese es mi hermano. 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 No, porque me sentí mal, y dice que yo no represento a los trinitarios de la música. No, no, no. Adiós. No es que tú no lo representas. Ay, pero son de los doce, y tengo ya tú sabes. Espérate, pero que ya tú no estás en eso. Tú estás en tu música enfocado al 100% ahora mismo. Al contrario, yo siempre estaba hablando de los trinitarios siempre. Ustedes lo oyeron. Siempre, siempre. ¿Verdad? ¿Verdad? Que le dije que lo iba a meter en el mes. Que dice que no, que yo jugaba. No, no. Usted fue su padre, porque esto hasta la muerte. Hasta la muerte. Siempre, siempre. Dios Padre Libertad. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a usted por... Yo sé que tú eres un tipo muy ocupado. Reservado también. Esta entrevista me costó pila para poder hacer, pero estamos aquí a ti. Pero me gustó mucho. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Estamos activos ahora, estamos en la misma página. Yo soy una persona que soy pesasivo y ve muchas cosas que la gente se va a nutrar mucho en los trinitarios. Y va con un mensaje bueno. Ya. Que hay que ser patriótico. Hay que ser patriótico, amar sus patrias y siempre es un deber que cumplir. Amén. Sobrino y sobrina, gracias. Yo espero que ustedes toquenme el mensaje especial que hay en esta entrevista. Ya ustedes saben que tenemos aquí a Bitribu con el tío Carlos. Nos pusimos activos. Estamos activos 100% ahora. Y gracias. Acuérdense. Suscríbanse a mi canal. Denle a la campanita de like. Denle a me gusta. Y compartan para que podamos seguir brindándole a ustedes todo este amor y este cariño. Dios parte de libertad para todos. Que el Señor Todopoderoso me lo bendiga, me lo cuide y déjame su bendición sobre todos ustedes. Amén. Despídase. Dios parte de libertad para todos. Suscríbanse a mi canal. Ustedes trinitaron. No puede llamar a nadie. No sale tío Carlos. Estamos activos. P.O.M. Patio Muerte. Jajaja. 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 Jajaja.